Hola mis chicas y chicos Cosmo, Jennifer López enloquece las redes sociales al sacar a su stripper interior bailando al pool dance. Bueno, la estrella del pop, Jennifer López, está interpretando en este momento a un stripper para su más reciente película, Hustler. Aquí admitió que se encontraba sumamente nerviosa antes de filmar una escena particularmente arriesgada de la cinta. Jennifer protagoniza esta historia al lado de grandes actrices como Constance Wu, Kiki Palmer, Lily Reinhardt e incluso en esta ocasión se incorporan la rapera Cardi B y la estrella del pop liso. La historia básicamente sigue a un grupo de strippers que recurren a robar a sus ricos clientes después de caer en tiempos difíciles con la crisis financiera del año 2008. Curiosamente la cinta se basa en una historia real y ha generado una gran expectativa entre todos los fans de las actrices, especialmente entre ellos los seguidores de J.Lo. Jennifer López ha estado compartiendo diversos y llamativos momentos de esta historia y aseguró que ni aún con la amplia experiencia que tiene en el baile, gracias a su brillante carrera en la música pop, estaba preparada para las exigencias del pool dance. Así como lo oyes, incluso dijo que pasó casi seis meses entrenando para esta cinta y que llevó un poste portátil en toda su gira para realizar una de las escenas más estresantes de su carrera. Y aunque la historia no es de acción, mostró unos terribles moretones en sus piernas, todo debido a la extenuante rutina de baile que tenía que interpretar utilizando un tubo. Dijo que antes de comenzar a rodar se encontraba sumamente ansiosa. Antes de hacer esta escena estaba súper nerviosa, pero también debido a la vulnerabilidad que debía demostrar. Tenía que subir al escenario con muchos chicos, alrededor de 300 extras en el club y yo solamente pensaba, sube, haz tu rutina de pool dance, por Dios, quítate la ropa y ponte una tanga. Y déjame decirte que esto fue precisamente lo que hizo. Jennifer luce impactante en el tubo. La verdad es que lo hace como toda una profesional, luciendo esos increíbles abdominales que le ayudaron para dar esos giros impresionantes y vaya que esos seis meses de entrenamiento valieron la pena y todos sus fans se lo reconocieron a través de la publicación, en donde en los comentarios no dejan de alabar el gran trabajo que hizo y lo increíble que luce haciendo esta rutina. La verdad es que ahora entendemos por qué esos moretones en sus muslos y es que deslizarse a gran velocidad en ese tubo cargando todo el peso de su cuerpo solamente con sus piernas no ha de ser trabajo para nada fácil. ¿O tú? ¿Qué opinas al respecto? Como siempre, espero que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.